Hola gente de Boxeadoras Argentina, soy Ceci Román, campeona Argentina Gallos y este próximo 4 de agosto estaré disputando el título del mundo contra la gran campeona Carolina Duarte veníamos preparando lo que era la primera defensa de mi título argentino con toda la gente y el equipo de Juan Ledesma pero a través de un comunicado de la AFIP me notificaron que debía pelear con Caro por el título mundial así que bueno, cambiamos el objetivo y bueno, estamos haciendo todo lo mejor para ganar esa noche y bueno, agradecerles a todos los que me apoyan, mandarle un saludo a la gente que sigue a Boxeadoras Argentina en especial a la gente de San Juan y destacar el apoyo de mi sponsor Zona Vis, Municipalidad del Depósito Municipalidad de la Capital, Secretaría de Deportes, Alejandro Miranda Estética y Performances San Martín y Gimnasio Rinzai, bueno, por todo el apoyo que me dan y toda la fuerza para poder estar hoy acá preparándome y bueno, invitarlos, invitarlos a este 4 de agosto a presenciar la pelea ya en San Isidro y si no, bueno, seguirla por la tele muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!